Por eso quiero que... Si, 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 si A ver, claro, yo es que antes si que me conectaba por las tardes, ¿vale? Pero por tema de... Por el tema de estar... Que tener que subir vídeos y estar así como más pendiente... Pues... Pues claro. Bueno, o sea, al final el curro no deja de ser esto. Y un poco de fotografía. Antes estaba por las tardes y por las noches. Ahora solamente estoy por las noches. Que también me ayuda un poco para amoldar mi horario. Tu prima trabaja en fotografía. Me alegra saber que hay... Más... Con pinches. Es un buen curro. Lo único que... No es muy compatible con muchas cosas de la vida. La verdad. Porque te gasta mucho tiempo. Y si te dedicas a lo que me dedicaba yo, eh... Hacer vida cotidiana es complicado. Es como Sly. Pero mientras te guste... Sí. Eso sí. A ver, yo prefiero el streaming porque... Es más compatible con... Con tener una vida relativamente normal. De estar en tu casa... Poder estar con tus amigos... Con tu pareja. Si tienes pareja... Exacto. Porque vale, sí. O sea, las aventuras de pirarte a Cataluña. O a Galicia. O a Cantabria. O a Madrid. O a Andalucía. O incluso a Murcia. O a cualquier sitio. Son... Son aventuras de la polla. Pero... Te toca vivirlas solo. Y yo eso... ¿No? Chachi. La verdad. Tú... Tú y yo nos conocemos IC. Eh... O... Es que conozco muchos agentes, tío. Creo que me dijiste que no. Creo que me dijiste que no, ¿verdad? No te voy a engañar, este parón me dio secuestro. Me... Es... Ya que Ah, vale, tú eres el del aviso Vale, vale, tú eres el del aviso Eres el que también eres el que se llevó a vía O no El que se llevó a vía a la comisaría, puede ser Es que han habido dos agentes que nos han dado un aviso Es que hubo un agente que nos dio un aviso porque vía estaba haciendo un rol muy concreto Y necesitaba llevar bandana Y claro, pues lo vio el señor agente y nos dio el paro rollo no sé qué, no sé cuánto Vale, pues entonces Entonces eres el otro agente Vale, está bien Es que sois muchos cabrones El cuerpo policial ha pasado de tener Es que sois muchísimos Y a ver si Y a ver si cambio El teclado pronto Porque creo que tengo un problema en el shift Y hay veces que el caballo empieza a sprintar por la cara Y por lo que sea, pues no me gustaría hacer eso Te bajas, pegas un salto y ya Yo lo que hago Yo lo que hago de hecho es Hacer como que he tenido un accidente y a tomar por culo Porque cuando eso me pasa muchas veces no me deja bajar del caballo Así que pulso la Z Al putísimo suelo y a tomar por culo Hay veces que una hostia a tiempo cura un problema Es lo de Ay, que no se me ve Eso de algo preocupado Con esto Tú colocas esto Te sale en mitad de pantalla Lo que quieres escribir Y lo que pongas Lo que pone Hace falta por lore ¿Sabes lo peor? Pueden soltar el chisme que ellos quieran Pero yo aquí no me entero de nada Aquí no hay nadie Aquí no hay nada Pero yo aquí no me entero de nada ¡Gracias! Ah, si te hablo, Finn, de alguien que estuvo tres años en la guerra, de los voluntarios españoles, soy yo. ¡Hum! Es que me parece surrealista. ¡Gracias! Bienvenido a mi vieja casa. ¿Estás arriba, verdad? No. No la encontramos. ¿Cómo que no la encontramos? Adam la cagó. ¿Cómo que...? Le dijo que no quería volver a verla. Hasta que tú te presentases y dijases que te casarías con ella. Vamos, vamos, vamos. Claro, calma, calma. El problema de todo esto no es ese, ¿eh? ¿Cuál de ese problema? El problema es que creo que a ella solo le ha dicho que no quiere volver a verla. Vale, vamos, vamos, vamos. Ves, a veces echo de menos al callado de Jack por estas cosas. Él no pregunta, él va y hace... Sube, 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 sube. Corre, 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 corre. Cagando hostias, cagando hostias, vámonos. Quita los lobos del viejo ese. Listo. No es demasiado. Ay, coño. Corre, corre, corre. Muy bien. Creo que ahora mismo me preocupa más que no encontraseis a Bia que el propio Adam. ¿A dónde vamos? A Blackwater. A Blackwater. ¿Te vas a presentar delante de Adam? Me voy a presentar delante de Adam, le voy a decir que me voy a casar con su hija, que la amo con locura y que voy a buscar a su hija. Vale. Muy bien. Es una buena forma de ganar de nuevo su mano. Su, sube. Bueno, su mano me la gane en su momento, solo que Bia decidió hablar. Era bueno. Era obvio que no era momento. Hostia, estoy cardíaca, eh. Es que... Ahora también te digo, la parte de dejarme encerrada es lo mejor. No, ya. Escúchame. Dime. Dime, dime. Ay, 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 ahora. He llamado a... Ay, me siento tan mal. He llamado a Chilo. Viejos en ir. Pero... Es que se ha dado una conversación muy rara, ¿vale? Básicamente... Escúchame, ¿tú te acuerdas cuando te dije justo ayer que me estaba yendo todo demasiado bien? Ni ayer, me lo has dicho hoy. Ah. Ah. Pues bueno, no sé a quién se lo dije ayer, entonces. Ayer se lo dije a otra persona. No, ayer se lo dije a Finn. A Finn se lo dije, es verdad. Yo lo siento por fin si se queda atrás, eh. Pero es que me corre un poco deprisa. De nada, tranquilo. De hecho tengo heno, así que... Pobre. Pobre. Pobre Finn. Que la última vez que alguien que... Que... Quería... Eh... Le dijo algo parecido... Eh... No la encontré en tres días. Dejémosla ahí. ¿Quién le dijo algo parecido? ¿A quién mato? No. No. La... Larga... Larga historia, pero se parece mucho a esto. Me cago en la puta, no tengo... Creo que sí lo vendí. Mierda. ¡Ay, tengo un carro! ¡De lo malo a lo malo! Eh... ¿Corre mucho? A ver, no se cansa. Creo que llegamos más rápido Con ella Con mi Yagua A ver, básicamente Pues se me ha ocurrido He visto a Adam suelto Porque Thomas ha considerado buena idea Soltarle pero sin armas Cosa que era tontería Pero bueno, y sabía ir a caballo Claro, yo he dicho ¿No se te ha ocurrido pensar que podría ir a su rancho Coger sus armas y irse? Escúchame, si tengo que morir hoy Moriré, pero antes le voy a decir Que hay que buscar a Bia Así que, escúchame Ve repartiendo monedas a todos los caballos que veas A todos Diciendo que Yo que sé, que Henry Se va a presentar En la frente al ayuntamiento No, 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 no No, no No papá ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, muy importante, espero que se lo diga también a los caballeros de Thalke, que anda muy preocupado. Ya está. Vale, por aquí no era, era por aquí. Yo ya no sé ni por dónde estoy yendo, te lo juro. Hay que decir que he llegado en tiempo record. Porque creo que ya sabes por dónde estamos. Por favor, dime que llega día tarde. Coño, ¿cuándo no se ha alcanzado este hombre? Eh, se saben los atajos. Ah, claro, tiene sentido. Normalmente yo también los uso, pero es que vamos con un poco de prisa. Oye, ¿me va a perdonar si corro un poco con el caballo, verdad? Si hace falta me pone la multa, no se preocupe. No, vamos a ponerte una multa. Vale, perfecto. No tendrá algo para el caballo, ¿verdad? No. Mierda. Al menos mi caballo se ha alcanzado. Sí, yo ahora tendré que ir al Stable a comprar breno. Es lo que es Brad, ¡h Conservation! Sí, yo ahora tendré que ir al Stable, porque no me da mucho, ya no me compré. ¿Qué es Brad? No hay nada. Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... ¡Eh! Me preocupa que no está ni una ni otra. No hay nada. Escúchame Finn, por si acaso, busca por todos y cada uno de los caminos, por todos, vale desde aquí hasta, yo que sé, posterior a Manzanita, lo que sea. Todos los caminos que conectan a Blackwater. Todos los caminos.